Hemos completado la serie de los libros del diario de Grey Teniendo una bici nueva, pero ahora otro regalo Si, soy otra vez, y en esta vez estoy estrenando mi nueva luz de cámara ¿Qué les parece? ¿Me va más claro? Me candela mucho Bueno, creo que así se ve mejor Antes que nada, parece que la suerte me ha llovido muy bien Porque en esta vez, si, les traigo otro unboxing Y, la verdad, les iba a decir que este va a estar más interesante Porque no se trata de un solo unboxing Sino que se trata de algo personal que me gusta hacer Antes que nada, quiero que le des like al video, ¿eh? Por favor Quiero que le des like al video Si no, yo me voy a aparecer en la noche Y no te va a gustar, ¿eh? Ya le dice like Perfecto Sí, ya sé Ya vamos a quedar fallido Dejenme hago esto tantito Veamos ¿Qué tenemos aquí? Oh, sí Tenemos Unos nuevos colores Prismacolor Premier ¿Recuerdan el video del unboxing? Perdón si no me vi en la cámara Perdón, perdón, perdón Hicimos antes un video de un antiguo unboxing Donde me compré 72 colores Pero Como este video fue algo ¿Cómo decirlo? Algo No sé Viral No sé si le dieron like Creo que sí No he revisado mucho los videos últimamente Pero Me prometí con todo y patatas Que iba a ser un nuevo video Subiendo Este, un unboxing de los nuevos Prismacolor Premier De 150 colores Así que vamos a ver Esto pesa demasiado No manches Bueno, chicos Esto es un poco incompatible Así que vamos a abrirlo De una vez por todas No, madre mía Otra vez el sonido del Placentero sonido Del papel rompiéndose Listo Vamos a ver ¿Qué hay adentro? Oh Otra caja Una caja Dentro De Una caja Ah Sos re troll Esta caja está algo más sujeta Creo que hice volar las tijeras Oh, sí Miren esto De pura chiripa Cupieron los Prismacolor Premier De 150 colores Y de hecho La portada De la mariposa Me gustó mucho La verdad Bastante colorida Y luego Muchos colores Y demás No metanme Enfocarlo con la cámara Y luego las gotas ¿Cómo les hicieron? En serio Me gustó mucho la portada Y bien Veamos chicos Porque Se me hace Que esto viene Mi cuento Ah Miren nomás Las Cosas Todos los colores Que tiene De hecho Yo ya tengo Como una caja De Prismacolor Premier De 150 colores Nada más Que son como De los antiguos Son como De los No sé Los Clásicos Prismacolor Premier Pero estos Creo que son Como exclusivos Porque dice También Que incluye No, no incluye Son Crayones De color Ok Vamos a ver Este Pues ya vimos La portada Atrás Hay que abrir Ok Ya le hicimos Una pequeña Abertura Uh Ok Oh No manches Señor Star Esto huele A auto Nuevo Los abrimos Vamos a ver Estos Colores Oh Shit Boy Mira No más Hermosos Y luego Estos Como que Tienen un extraño Olor Como a crema Y a Malvaviscos Y me estoy dando cuenta Y estos colores Contienen Tres paquetes En cada lado Pues son 150 Pero yo pensé Que los iban a dar Como sueltos O bueno Los iban a dar juntos Pero parece que son Como paquetes También tenemos Más tipos De colores En serio No sé ustedes Pero yo quiero Estrenar Uno de estos colores Así es que Vamos a ver Bueno al parecer Ya es otro día Y de seguro Te preguntarás Por qué Estoy así Bueno Buena pregunta Vamos a cambiarnos Post data Este Antes de que me pongo Una camisa Porque ya es otro día Creo No sé Son las 4 de la tarde Este Hice Tres dibujos Tres con los nuevos colores Para ver Qué les parece Me inspiré En algunos youtubers Como Milton Kod O Esteban Art Y Uno Del mío No sé Qué les van a parecer Pero primero Déjenme Pongo La camisa ¿Qué tal? ¿Mucho mejor? Con mucho de estos oran Y bueno Aquí está El primer dibujo Que hicimos Con nuestros queridos Prismacolor Premier Y no les estoy mintiendo Este dibujo en serio Es real Miren Ay Huele a crema No en serio Es más Tiene mi firma Bueno Ya sé que este Es un fanart Sacado de un youtuber Pero bueno Quise hacerlo de nuevo Es que Quise estrenarlos Hombre Es que La verdad No quería perderme El interés De dibujar un personaje De Five Nights at Freddy's Es un juego Que ya pasó de moda Y creo que No solo fue uno Porque En serio Hice como Tres dibujos Otro de Five Nights at Freddy's Veamos Y luego Tenemos este otro ¿Qué les parece? La verdad A mí me gustó mucho Este personaje Que por cierto Es Su novia Y bueno Pues aquí están Los dibujos Que he hecho Últimamente La verdad Son una Fregonería Hacerlos Pero al terminar Vale la pena El esfuerzo El trabajo Porque en serio Todos están Bastante padres Deja lejos la cámara Para que los vean Completo Y la verdad En serio Me terminaron gustando En serio No mames ¿Desde cuándo tengo este? Creo que mi poder De dibujante Se excedió un poco Creo que Estar concentrado Haciendo Los dibujos Y estrenando Mis nuevos colores Creo que No me pude Detener de dibujar Y terminé dibujando Un personaje De pornis parlantes No solo eso También hice algunos Que están en el cuaderno De dibujo De Markowski Mira Oh shit Este dibujo En serio Se merece Mil respetos Amigos Dejen su like Si quieren Que haga un video especial Mostrando mis dibujos ¿Sale? O también este otro Que me ha encantado Un buen Miren nomás el cabello Como se lo hice La verdad Me volé la barda En serio Con este A ver Dejen 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 Enfoca por favor Ahí está Ahí está Y también tengo Este querido Fanart De Vegeta Super Saiyajin 3 O bueno Majin Vegeta Dejen quito mi cabeza Para que Lo vea Más Y miren Miren nomás El coloreado El cabello Es el que me gustó Pero este hombre Este Se merece Mil respetos Porque en serio Si costó Trabajito Pero en serio En serio El fondo El dragón En serio Me terminó gustando Bastante No sé Cómo reaccioné Al verlo Pero en serio Me gustó mucho Chicos Espero que les haya gustado Este magnífico arte Porque en serio Este Una cosa de dibujar En serio Es muy padre La verdad Este Sé que algunas veces No me han visto Un video Haciendo un dibujo En procedimiento Pero es que no soy yo Sino es que es La cámara Que no me permite Grabar mucho tiempo Así es que Por el momento Creo que sería todo Pero si quieren Que les muestre Más dibujos De los que he hecho Solo quiero que le den Like a este video Y Pues nada Yo nada más Quiero que se suscriban Y van a ver que Les van a llover dibujos De todas partes ¿Sale? Yo soy Marcos Kimberrit Hasta la próxima